Tengo calor y tengo ganas de fumar Mientras más yo fumo, más duro yo escribo Todo lo que yo escribo yo lo escribo con ese tío Mi vaca quiere sangre, pero sangre de chivo Tú no fuma, tú no gata Tú no fuma, tú no gata Tú no fuma, tú no gata Entonces Kenneth, en fin se recogete Tú no fuma, tú no gata Tú no fuma, tú no gata Tú no fuma, tú no gata Entonces Kenneth, en fin se recogete Tengo calor y tengo ganas de fumar Mientras más yo fumo, más duro yo escribo Todo lo que yo escribo, yo lo escribo positivo Mi vaca quiere sangre, pero sangre de chivo Contigo dividir, porque tú no sabes dividir Que estoy contando los días, para que tú me pagas lo mío Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo Con ellos salgo pa la calle y yo salgo con los míos Tú no fuma, tú no gata, tú no fuma Tú no gata, tú no fuma, tú no gata Tú no fuma, tú no gata Entonces recógete Tú no fuma, tú no gata Tú no fuma, tú no gata Tú no fuma, tú no gата Entonces recógete Llegó el diablo, llego Dios, contigo yo voy de robo, porque yo soy Rambo, siempre ando solo, 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 a cualquiera yo se la pongo, siempre ando con los míos, míos, y yo en nadie yo confío, fío, todo el que quiera es confiado, aquí nadie se la pongo. Tú no fumas, tú no gatas, 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 tú no gatas. Si tú no gastas, pelomo, recógete de la calle, robando voces, la fama récord te presenta de nuevo a Digetoni produciendo el psicópata mental.